El sábado a la noche, a las 7 de la tarde, hay una charla abierta al público en el Colegio de Arquitectos frente a la Diagonal. Esa charla fundamentalmente... vamos a hablar con Francisco, mi hermano, quien siempre me ha acompañado en todo este proceso, y Karina Blayota, que es una persona del medio artístico de la ciudad, a quien yo aprecio mucho, y le tengo mucho respeto por lo que hace. Bueno, yo mencioné anteriormente que he estado escribiendo un libro por los últimos 4 o 5 años, que es una biografía basada en psicoanálisis, entonces Francisco lee el libro y nosotros charlamos todas las semanas sobre eso, entonces Francisco es mi compañero de viaje. La charla se trata de la psicología del arte y el arte de la psicología, y ellos dos, Francisco y Karina, como comunicadores sociales, van a poder contar un poco al observador, que en esta muestra el observador es la persona más importante, qué es lo que le ocurre, no a mí en particular, qué es lo que le ocurre a una persona que se expresa a través del arte. Francisco tiene mucho conocimiento sobre mi proceso artístico, y mi proceso de crecimiento personal también, porque es algo que compartimos, y bueno, Karina es una persona sumamente inteligente, emocionalmente inteligente, que en su quehacer diario, como ella es maestra, es profesora, enseña esto del arte, no solamente a pintar, sino enseña a comunicarse a los estudiantes con sus pinturas, y bueno, es una pieza fundamental en esta charla, y bueno, estoy seguro que va a ser muy interesante escuchar a Francisco y a Karina explicar cosas básicas que quizás ellos a través de la palabra pueden llevarla al observador, y el observador puede salir aprendiendo algo o con una experiencia diferente. Sí, es, bueno, la Galería de Arte está abierta hasta el 18 de agosto en Art & Co., que es la Galería de Mercedes y Karina, Aristóbulo del Valle 326, al lado del edificio justo, ahí va a estar por un mes, está abierta jueves, viernes, sábado y domingo de 6 a 9, y después la charla va a ser en el Colegio de Arquitectos frente a la Diagonal, y el horario va a ser a las 7 de la tarde. Ahí los esperamos a todos y estoy seguro que van a poder aprender algo, no de mí, sino de esta interacción entre estos actores que están contando qué es lo que le pasa a un pintor o a un artista. ¡Gracias!